Ya estamos ready, no somos ready Ay, 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 ay Raman Pesados company Tengo sorpresa papi DJ K Los causadores El de los ojos colorados Pris Welcome to the remix Blinds Y empieza la presión y el calor a subir La ropa es de molesta y el que quiere salir Pero no es una copa Formando los hilos con la una y la otra Ella se toca en toda Y se vacila en toda Cuando empieza no hay en cuanto a parar Y con los ojos se quiere entrar Dale, dale, dale lo que lleva Dale lo que lleva Dale lo que lleva Loco, que es lo que se lleva Se muerta en la boca cuando se pueda pegar Dale, dale lo que lleva Dale lo que lleva Dale lo que lleva Dale lo que lleva Loco, que es lo que se lleva Loco, que es más grande Vámonos de party Dale pa' quien es el jari Y vámonos en el Audi con lauri Con Mari pa' tomando una copa Y mientras yo no aprendo ustedes se quiten la ropa Y chalalalalalala Y él me merece Y chalalalalalala Yo perdí yo Y chalalalalalala Ponerme trafieso Ponte a mi cañita Quinto peso Dale, dale, dale lo que lleva Dale lo que lleva Dale lo que lleva Loco, que es lo que se lleva Que se muerta en la boca cuando se empieza a pegar Dale, dale, dale lo que lleva Dale lo que lleva Dale lo que lleva Loco, que es lo que se lleva Que se muerta en la boca si pa' que se encandela Voy a darte, darte, darte Para darte duro, 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 mamá Mami dale, ponte contra la pared que voy a darte Duro, 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 voy a darte 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 lo que lleva Loco, que es lo que se lleva Que se muerta en la boca pa' que después se pueda pegar Y dale, dale lo que lleva Dale lo que lleva Dale lo que lleva Loco, que es lo que se lleva Que se mantén como fresa pa' chocolate Y pa' ser un revolvilla se ha faltado como tú Lo que no tenga miedo si voy a prender la lupa Toma ni la pea y el príncipe la madre Esto es fresa y chocolate Vendete, dale Vendete, dale Vendete, dale Vendete, dale Vendete, dale Vendete, dale Que se recorre maquillaje Que se quitan los maduros Que más ven a la calle Vendete, dale Vendete, dale Que así me gusta a mí Vendete, dale Pa' que me huele un de triste Vendete, dale Vendete, dale ¿De qué co? Llanta, dale Que vida Vendete Que Vendete Y salud Vale Que Vendete 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 Que Vendete B Vendete 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 Voy a darle, voy a darle lo que llevas yo, sí. Voy a darle, voy a darle, voy a darle lo que llevas yo. Reficazando música con tonelada, produciendo a nivel mundial. Tú sabes, con los mejores productores. Dime quién me va a parar. Con María C. a la voz. Hablas, hablas, hablas que sí. Con el más libre, el príncipe, el que va pa' arriba. Suenan los tambores, suenan los tambores, pero que suenan los tambores. Tú sabes, y en eso somos los mejores. Dj Kong, Family Music, Pesado Company, mi compañía. Ahora pregunta, quién es el que más escribe, loco. Yo nací solo. Y solo vamos a ver que sobreviven. Blanky. 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 Príncipe. Con María C. Mejoré. Yo los mato con flow, música y con melodía. Dj Kong. El caballetroía. Dime qué es lo que pasa. Que cada vez que saco una, a todos los mando pa' la casa. Ja, ja. Cuando el gato no está en casa. Mira, los ratones están de cierre. Mejoré. Yo te dejé que gozara, chamaco. Porque yo soy el hombre o el que está. Oh, mani hacia la voz. El más criado que calienta. Llora cuando me vayas. Pa' que te rías cuando me vengas. Más, más criado. Yo soy así. Príncipe. Yo mani con Blanky. Más criado. Yo soy así. Príncipe. Yo mani con Blanky. Los bailes. Los bonitos. Los bailes. Los pegados. Así bailan en Puerto Rico. Y lo bailan en todos los lados. Ja, ja, ja. G. Ra. Pfff. Ja, ja, ja.